Luego nos seguimos a ritmos de cumbia y a mucha acordeón ahí, esto se llama Te pica el acordeón para que sigan bailando Todo preparado, la fiesta recién comienza, cuenta la leyenda que anda suelto por ahí Un bicho atrevido que hace ruido y tiene teclas, ojo si te pica te empezás a divertir Te sale despacito, te toca rapidito, salgo por dentro que te empieza a enloquecer Te llena de emoción, se pierde la razón, tené cuidado si te pica el acordeón Móvete despacito que hace bien al corazón, ven y ven a esta cumbia que la noche ya empezó Móvete despacito, cumbia rica sí señor, pero tené cuidado si te pica el acordeón Móvete despacito que hace bien al corazón, ven y ven a esta cumbia que te pica el acordeón Móvete despacito, cumbia rica sí señor, cadencia peligrosa regalo pa'l bailador Ay que bicho peligroso contagioso el acordeón, siempre que te pica y epidemia dimensión Asado cumbia vino, un aplauso pa'l asador, y una ronda de amigos rendidos junto al fondo Te sale despacito, después pa' rapidito, fuego por dentro mi cumbia del interior Te llena de emoción, se pierde la razón, tené cuidado si te pica el acordeón Móvete despacito que hace bien al corazón, ven y ven a esta cumbia que la noche ya empezó Móvete despacito, cumbia rica sí señor, pero tené cuidado si te pica el acordeón Móvete despacito que hace bien al corazón, ven y ven a esta cumbia que te pica el acordeón Móvete despacito, cumbia rica sí señor, cadencia peligrosa, a ver, juegue, juegue, juegue Música 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 Que ese señor cadencia peligrosa regaló pa'l bailador